Y por supuesto, nos tenemos que hacer eco del mensaje del que fuera el hombre del partido, el señor Vinicius Jr., al que yo titulé en un vídeo, o Rey, porque lógicamente se lo merece más que nadie, va por el camino adecuado, fue de nuevo héroe en Liverpool, lógicamente junto a Benzema, que también estuvo finalizador, como está últimamente, la verdad es que Benzema, bueno, si se quita la versión asociativa, pero luego se queda con la de finalizador, oye, pues tampoco está mal, porque necesitamos un nuevo, necesitaba marcar goles, y ambos dos llevan 18 goles ya esta temporada cada uno, Con lo cual, independientemente de que sean cifras brutales o no, creo que todavía estamos un poco por debajo de eso, lo cierto es que para Vinicius, concretamente, está siendo una auténtica pasada maravilla, y demuestra que cada vez que sale de España, es el gran crack que tiene que ser, yo no sé si con Mbappé pasaría lo mismo o no, pero desde luego, Vinicius lo hace espectacular, pues bien, el mensaje que Vinicius lanzaba al final del encuentro, esta es mi casa, quiero quedarme aquí, o sea, por si acaso, no había dudas, o había dudas de que el futuro del jugador, a lo mejor pasaba por fuera de la capital, Lo cierto es que él nos alegraba a todos diciendo, negativo november, esta es mi casa, y quiero quedarme aquí, que por cierto, como digo, fue nombrado jugador del partido con todo merecimiento. Bueno, lo cierto es que es una maravilla, yo para mí, es una auténtica alegría, un motivo de satisfacción el poder ver a Vinicius Jr. fuera de España jugando, porque es ahí cuando realmente, te das cuenta del tipo de jugador que fichó el Real Madrid, un auténtico crack, un chaval que tiene mucho, mucho, mucho talento, mucho, mucho, mucho recorrido, y que se puede convertir en uno de los grandes de la historia del fútbol, si continúa por este sendero y dentro del Real Madrid. Así que bueno, por desgracia tenemos que verlo todavía en la racanería de la liga, en el meollo, en la sociedad, en el logazal, de insultos, provocaciones y todo este tipo de cosas, porque es la única manera de pararle, ojalá que tenga la cabeza lo suficientemente fría como parece, mira, a mí esta basura de gente no me hace la vida, a mí lo que me hace la vida son las Champions y el jugar en Europa, así que yo me voy a preocupar de eso y nada más, sinceramente creo que es hasta normal, al final cualquier título que sea español ya no te puedes creer absolutamente nada, y yo sinceramente diría que hasta es mejor ni jugarlo, pero bueno, esto ya se haría en otro costal.